La responsabilidad civil está en las normas que regulan la indemnización y compensación por perjuicios o daños causados a personas o entidades. Si a una persona se le causan daños, bien sea personales, a las cosas o incluso a derechos no patrimoniales, esta persona tiene una acción, es decir, tiene el derecho de que se le indemnicen esos perjuicios. Los perjuicios también pueden ser por incumplimiento de un contrato o por la violación del deber cuidado, por ejemplo, un accidente de tránsito. Entre las posibilidades para arreglar el problema está la conciliación, el acuerdo directo con una aseguradora y, en última instancia, la demanda. El daño emergente es la sumatoria de las sumas de dinero que han salido del patrimonio de la víctima con ocasión del daño, por ejemplo, gastos médicos, hospitalarios, el cuidado de una enfermera, etc. Cuando es el lucro cesante, las sumas de dinero que han dejado de ingresar, entonces se calcula a partir de la pérdida de la capacidad laboral o de la pérdida de contratos que no han podido ejecutarse por razón del daño causado. Tenga en cuenta que según el daño se establece la cuantía.